Hoy, domingo 29 de abril, se trasladó todo el equipo de BIMIS a la hermosa ciudad de Sevilla. Aquí nos abrieron las puertas el Hotel Fontecruz Sevilla 6. Es un lugar fantástico, hermosísimo. Les digo de verdad, desde que pones un piecito, pues te sientes en casa, aparte con una energía increíble. Nos hemos sentido absolutamente consentidos. Tengo el gusto y el honor de compartir con Camila Gómez, quien trabaja en el departamento comercial. Camila, en nombre de toda la organización BIMIS, te damos las gracias a ti y a todo tu equipo por esta aventura, como quien dice, hermosa, por habernos hecho sentir en casa. Y pues, por supuesto, tú tampoco se nos vas a escapar hoy. Yo quiero que nos hables un poco sobre las reformas, porque de verdad que desde donde caminas hay un detalle. Te sientes trasladada como en el tiempo. Háblanos un poquito del lugar, qué tiene de especial y esas reformas que lo hacen ahora único. Pues sí, efectivamente estamos en un lugar bastante especial, porque estamos dentro de un palacio del siglo XVI, con lo cual está cargado de historia por cualquier rincón que pisas. Y efectivamente, pues llevábamos bastante tiempo pensando en hacer una reforma y hace un año y medio decidimos pues emprender el proyecto. La reforma más importante ha sido sobre todo en nuestra terraza, que la teníamos cerrada al público y decidimos inaugurarla. Y a que todo el mundo, sevillanos y clientes alojados del hotel pudieran disfrutar de este pedacito de historia y de unas vistas magníficas que tenemos a la Catedral de Sevilla. Además, también, pues bueno, reformamos también habitaciones, hemos redecorado todo el hotel, pues con la idea de seguir una línea un poquito más actual, más neutral. Y ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio posible. Yo les voy a decir una cosa, de verdad que es increíble, porque cuando estás caminando por el hotel sientes que estás en el siglo XVI, pero como nos está diciendo Camila, actualizado. Aparte que tiene cada detalle. Ahorita, por ejemplo, estamos grabando y en el techo, pues yo siento, creo que era una capilla. Efectivamente, era una antigua capilla, ya que este hotel pertenece al Palacio Arzobispal, con lo cual tenemos muchos rincones. Tenemos otra habitación también, que era una pequeña capilla, otra donde tenemos una fila bautismal. En fin, tenemos restos por todos lados y efectivamente la artesanada del techo es totalmente original. Todos los restos que se aprecian en este espacio son todos originales. Es impresionante, incluso afuera, si no me equivoco, yo vi, hay un olivo, creo que del Gexemaní de Jerusalén. Yo estoy fascinada, yo aparte que siento tanto la energía, que todo el equipo se ha sentido, pues, no solamente en casa, sino acogidos y entre esa comparación o ese símil, como lo podemos decir, entre lo que es el siglo XVI y la actualidad. Háblanos de la terracita, a mí me encanta. Ahora viene el verano y qué nos va a ofrecer, pues, para qué actividad tenemos especial para el verano. Bueno, pues, para el verano tenemos pensado ofrecer a todos nuestros clientes, a todos los sevillanos y a todas las personas que quieran visitarnos en general, porque no estamos cerrados simplemente para clientes del hotel, un concepto en el que estamos trabajando, ya el verano pasado estuvimos trabajando un poquito en él y este año lo queremos desarrollar más, que son cenas son horas. Es decir, ofrecer la posibilidad de poder estar en la terraza del hotel con unas vistas magníficas, en un ambiente bastante bueno, bastante sano, a la vez que estás disfrutando de una buena cena y un concierto de flamenco frente a ti. Yo creo que más imposible. Aparte, estamos en medio, en todo pleno del casco histórico, en el barrio de Santa Cruz. Santa Cruz. Yo les voy a decir algo, lo voy a volver a repetir, porque de verdad es que no es ni siquiera de publicidad, es de gratis, porque yo por mí me quedo aquí una semanita, sinceramente. Pero aparte, esta mañana cuando llegamos, a mí me llamó la atención, estaban desayunando y el desayuno era especial. No era un desayuno común y corriente como el que podemos ver en otros lugares, tiene un toque especial. Háblanos de eso. Sí, bueno, el desayuno es uno de nuestros puntos fuertes, ¿no? Todo está enfocado a que nuestros clientes se sientan como en casa. Con todo esto de que la vida sana está de moda, el cuidarse, pues hemos decidido incorporar en nuestro desayuno productos ecológicos. Además, tenemos un puesto de frutas y verduras que el cliente puede seleccionar en el momento. Y nuestra compañera encargada de desayunos le preparará un zumo exquisito, anti-ox, y bueno, para depurar un poquito, que después de las vacaciones siempre... La operación bikini, ya estamos listos para la operación bikini. O sea, desayunos BIMIS, como quien dice, para todas esas misas y para todas esas mujeres y hombres maravillosos y bellos que quieren ponerse en forma. Bueno, Camila, en nombre de toda la organización BIMIS nos hemos sentido absolutamente acogidos, consentidos, mimados y de verdad, muchísimas gracias. Pero antes que te nos vayas a ir, si yo quiero reservar mañana, quiero pasar unas ricas vacaciones o ir a esa terracita a escuchar sevillana, ¿cómo lo puedo hacer? Pues en ese caso, solo tienes que llamar por teléfono al 954-2294-95 o bien mandarnos un e-mail a recepción arroba losseisesbyfontecruz.com. Bueno, Camila, muchísimas gracias en nombre de toda la organización BIMIS y nosotros seguimos pues en nuestra aventura buscando nuestra próxima Miss Universe Paint. Ya sabes, acompáñanos por las redes sociales or BIMIS y recuerdan, somos más de lo que ves. Soy BIMIS. ¡Gracias!